Miren que dentro Miren que dentro Pero es que es muy largo. Y ahora, es muy largo. 208C oh welcome home okay oh salas ka agad salas ganda 100,000 sarap tatlong hakot to sa left side ito doon ito eh cabinet twist ganda oh my god ganda so nang AC nito sa baba rin sa baba pero upgraded to upgraded meron doon eh oh yun yung sakano to nice 1,2,3 doon oh banyo 3 bedroom banyo pinagkaiba sa brand nyo banyo 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 Gracias.